¡Aaah! ¡Aaah! O sea, se ve como quiere, va como quiere Esta maldita, una grafadora maldita Otra vez ¡Aaah! ¡Hola chicos! Bueno, pues antes de todo, quiero decir que si escucháis y se me dan a lo que sea, es porque tenéis que estar jugando afuera y ya se llevan bien, o sea, ya juegan y eso, pero parece que una está pegando a la otra pero me la están jugando Oye, se está diciendo, esta caja que pesa mucho, bueno, ya lo habéis visto en el título Pero sí, mi madre y Plan, me han hecho una caja sorpresa con material escolar Y estoy en plan, a ver, ¿qué es la de acá? ¡Cuál es la caja! Porque a mí es que me encantan los materiales escolar porque me han gustado el colegio entre comillas Cosas que sí, cosas que no Entonces, pues a mí me encanta estudiar cosas nuevas No sé lo que me han cogido, o sea, no tengo ni idea Así que, antes de comentar, suscribirte al canal y activar la campanita Para que os hagáis todas las notificaciones de que he subido un video Así que, vamos a empezar ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Lo que primero veo es la agenda escolar La podéis comprar ya en todas las librerías de España y en Amazon Y viene muy bien porque podéis apuntar todo O sea, cuando tenéis exámenes Los deberes Y cosas también divertidas, ¿sabes? Y no digo no y lo digo todo, vamos Ya no voy a decir nada Porque si no lo hacéis, os estoy chafando Bueno, 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 tenemos el nuevo libro del club de EDA Y sale el 10 de septiembre O sea, está súper chulo Os va a encantar, es que lo tengo claro Y bueno, os voy a dejar aquí un poco que lo veáis Porque no quiero deciros nada sobre el libro Porque todavía no está a la venta Bueno, sí está a la venta en Amazon Pero que no quiero deciros lo que va a pasar ¿Sabes? Porque es muy bien, la verdad En la cajita de información os dejo el link para que podáis reservarlo Y cuando salga, os llego ¿Y sabéis qué significa que hay nuevo libro? Pues que ya voy a hacer giras por fin Otra vez echaba de menos ya firmar libros Así que... Estad atentos a mis redes sociales Porque por allí iré asumiendo cuándo iré, dónde iré, etc. Así que... vamos a ver Otras cosas que estoy viendo que me encantan y no sé cómo... O sea... Bueno, voy a empezar por el folder Bueno, eso es una carpeta de color azul Muchas gracias Yo creo que esto la ha cogido o Fran O Fran Porque no sé si mi madre ha cogido esto Bueno, no sé O sea, mi madre es que no sé ¡Ah! O sea, mi cuarto favorito es azul O sea... Yo quería pintar mi cuarto en azul pero me dijeron No, blanco está bien Bueno, pero... Me encanta el azul Todo lo tengo azul, ¿ves? Hasta la gente lo tengo azul Luego también tengo... ¡Ah! Un bloc de dibujos El otro ya... Lo tengo casi llenito O sea, no me gusta dibujar Hacer Lesslie más que nada Esto es para el colegio supongo Porque tenemos arte Y... Miren... Sí, este creo que es el que tuve también el año pasado Lo siguiente es Tipex Que me va a venir súper bien Porque no podemos utilizar lápiz que no vamos a usar poli Solo podemos utilizar lápiz en matemáticas Bueno, pues lo siguiente es un perforador Y me viene muy bien porque tengo otras carpetas que sí necesito agujeros Así que... Sí Luego tengo... Lápices Borragoma O sea, un borrador Y un sacapuntas Muy simple ¿Veis? Esto lo podéis comprar donde sea Porque esto es súper simple Y... No lo necesitáis O sea... Mmm... Y en matemáticas me viene bien porque... Es menos de lo que hacemos Por lo menos... Bueno, en los comentarios no podéis ser desactivados Pero en mi última foto de Instagram Si sois buenos con las matemáticas O sea... Yo depende En el ángel grab... No, no, no Lo siguiente Una grapadora azul ¡Ah! Esto es que todo lo tengo azul Lo he dicho, lo he dicho Me viene bien porque tengo la misma... Espera, espera Tengo esta que me compré hace mucho Creo que ya fue en Londres Y todavía la tengo Pero... Va como quiere O sea, funciona cuando quiere Va como quiere No he hecho nada Esta maldita Una grapadora maldita ¡Ugh! Bueno, pues... Ya tengo una nueva Voy a coger estos bolis con... Eh... Borrador Que... Me viene bien porque... O sea... Normalmente... Todo el mundo se equivoca con algo Así que... En vez de gastar tipex Ya puedes usar... Toma A mi me encantaban estos Lo que pasa es que la tinta no se ve muy bien Pero bueno... Vale muy bien O sea... Sigue siendo un bol Pero la tinta es más clara para que... Lo siguiente... Es... Es que hay tantas cosas que... No se que... Estos son clips para... Es parecido a una grabadora Pero no es una grabadora Pero la grabadora cuando la pones ya... Cuando rompes el papel... Por decirlo así... Se te queda una mujer Pero esto no... Así que... Muy listo... Ay son mis... Me encantan... Pinzas de acero... Que... Bueno... A más ingles... Que... Es... Como... Los clips... Y como... Una grabadora... Pero... Esto es más fuerte... Con clips... Mirad... Es que... Me han puesto estas cosas parecidas... Y no se como explicarlo... No se como explicarlo... Pero... Vosotros me entendéis... Como una grabadora... Y como un clip... Pero no es ni grabadora ni clip... Luego tenemos esto... Que... Me viene muy bien para los exámbles... Porque... Puedo... Marcar... Es como... Marca páginas... Pero no se marca páginas... ¿Veis? Es que yo... Así es como lo explico... Diréis... En el colegio... Cuando te preguntan... La pregunta es como la explicas... Así... La explico mejor... ¿Vale? Porque... Tengo la respuesta en la cabeza... Y no tengo que empezar tanto... Porque ya me lo sé... Pero... No sé explicarlo... ¿Vale? Es que... Bueno... Me viene muy bien para los exámenes... Luego tengo... ¡Ay! Que monada... Por favor... Me viene una sonriendo... Tiene que estar así... Parece que te tengo miedo... Luego tengo esto... Esto es... Para el lápiz... Para que no te duelen los dedos... O sea... Cuando llevo una semana así... Luego... Tenemos... Pegamento... Que es lo más básico... Que vas a necesitar tú... Así que... Pegamentos... Lápices... Los... 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 Los simples... Luego... Tenemos... Marcadores... Que... Es que... Estoy obsesionada con ellos... Porque me encantan... No... Que monada... Por favor... Esto me lo iba a comprar un año pasado... Pero luego me cogí un boli grande... Que es como un boli verde... Y dentro venía un boli... Bueno... Tenemos... Tipex... Bolígrafos... Marcadores... Color pastel... Y ya está... Y como un... Este chuchito muy bueno... Es... Un boli, ¿no? De estos... Bueno... Lo siguiente... Chinchetas... Que te he dicho... Bueno... Chinchetas... Que... En mi clase peligra mucho... Porque... Los niños están un poco... Así que... Bueno... Lo siguiente... Es... Un libro... Que es de destino... Así que... De mi... De la editor... Pues... Que... Yo también... Estoy con destino... Manu... Me voy a poner esto aquí... Y... Me lo tendré que leer... Ay... Que guay... Tengo que terminar... Que lo compré el otro día... Y lo voy a hacer fuerte... Tenemos... Telo... Piso... Como queráis llamarlo... Que me viene muy bien... Luego tenemos... Para hacer pulseras... Que... Do it yourself... Que no sé... Para el colegio... En qué momento... Me va a servir esto... Pero... Sí... Gracias... Me lo ha costado muy mal... Viera en manual... Porque si no... Mal vamos... Bueno... Ya vamos terminando... Porque en plan... Wow... Eh... Tenemos... Un estuche... Que es súper mono... Azul... Es un poco grande... No es como estos... Que es en plan... Súper... Bueno... Es muy grande... Pero un chico... Al mismo tiempo... Lo guardo... De la maleta que está... Esto es como... Literalmente una caja... Pero... Me va a venir muy bien... Para guardar... Clips... Aquí... Esto... Que no sé... Como se llama... Aquí... Y... Aquí... Los lápices... Así que... Ahora después de esto... Voy a ordenar todo... Mira... Y luego... Bueno... Tenemos estas tijeras... Que hay... Yo tengo... Más grandes... Y también tengo... O sea... Tengo... Otro tipo... Que es la misma también... Pero de aquí... Que es... Mira... Esta es la grande... Veis... Chico... Grande... Y luego... Tengo la misma... Pero... Es como... Que esto es de goma... Y... Se puede apretar... No sé... No sé... Pero lo tengo... Y estos dos... Cuadernos... Azul... Y rucita pastel... Bueno... Y ya hemos terminado... ¡WOW! Bueno... Me voy a guardar esto... Porque no puedo verlas... Bueno... Pues ya he guardado todo... Y recuerdo una vez más... Que... ¡Ahhh! Sale el 10 de septiembre... Y en la quinta información... Os dejo el link... Para que lo podáis reservar... Y... El 10... Hace así... ¡WOW! Llega a tu casa... Por antes de lo... Ah... Y por cierto... El otro día... Por fin... Vimos la de Cementería de Animales... O sea... Quería verla... O sea... Estaba todo... Vamos a verla... Y es... El mismo creador... Que hizo esta película... Fue... El que hizo... Ick... Yo quiero ver... Ick... Y ya la puedo ver... Porque... Esa... 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 Caga... Lo más gracioso... O sea... Pero la de Cementería de Animales... O sea... Tienes que estar así... Si te da miedo... Si te da miedo... Claro... Si no te da miedo... Pero luego tienes pesadillas... Yo no tuve... ¿Cómo? Ni idea... Y... A mí me da mucho asco la sangre... Porque me desmayo... No... No me desmayo... Pero... Voy a dramatizar esto un poco... Bueno... Entonces había algunas... No quiero hacer spoilers... Pero... Ya estoy haciendo muchas spoilers... Mira... A mí me ha callado... Porque al final... Bueno... Ya me callo... Porque si no... Es que os digo toda la historia... Dale like... Ya tenemos la voz mágica... Por cierto... Y hola... Si no... Suscribiros... Suscribiros... Y nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Adiós! ¡Woo! Chau! 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 Chau!